El 11 de junio este estadio volverá a vivir un encuentro emocionante, un partido donde la victoria se llama solidaridad, un partido que nos debe de unir a todos para ondear de nuevo la bandera de la generosidad. Por octavo año consecutivo el Bernabéu será una gran fiesta del fútbol y del deporte. El corazón Classic Mass 2017, latidos por África, reunirá a Real Madrid Leyendas y a la Roma Legends. Quiero expresar de manera muy especial nuestro agradecimiento a un club amigo y querido, a uno de los grandes de Europa como es la Roma, por haber aceptado esta invitación. El fútbol siempre digo que debe ser un gran generador de solidaridad. El fútbol tiene una fuerza y una capacidad de atracción inmensas y esa potencia tiene que ser también canalizada como compromiso de ayuda a los más vulnerables. Desde hace una década estamos intentando mejorar la calidad de vida de unos 7.000 niños y niñas a los que nuestra fundación les proporciona una educación en valores y sobre todo una esperanza. El Real Madrid, como todo el mundo sabe, acaba de cumplir 115 años. Nuestra institución es querida, respetada en todo el mundo por un palmarés de leyenda, pero sobre todo por lo que significa y representa nuestro escudo. Esta historia se ha sustentado en unos principios que se han ido transmitiendo de generación en generación y uno de los principios básicos es la solidaridad que hacemos llegar a través de nuestra Fundación Real Madrid. Este es nuestro compromiso y es también el de nuestros aficionados que llenarán, como todos los años, las gradas de este estadio donde quedan por jugarse todavía momentos muy emocionantes esta temporada. El del día 11 de junio puede ser un partido decisivo para el futuro y para la esperanza de unos niños que no vamos a olvidar. Ese día el Bernabéu responderá. Ese día la Roma y el Real Madrid tendrán muy presentes a África. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.